¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Occhio, qué cedillo! ¡Pam, pam! ¡Occhio! ¡Occhio! ¡Estamos tremando, eh! ¡Vadia, chao! ¡Ah! 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 Me enborracho todo el cuerpo, los coches y yo Me enborracho todo el cuerpo Hay que caer un mar Mueve la partida, te perdias a ver la zona Mueve la partida, te perdias a ver la zona, mueve la partida Y ya, avanza sube la que es lo que es tu Así que parte de la... Primo que tú no te ganes el palípero Arrima que paca, así que mueve la tonito que aquí no mancha Y dime que bailas con los libres se me destruyen Y dime que bailas con los libres se me destruyen Esqueripo, latito, vacante, vacante Mueve la partida, mueve la partida, mueve la partida Bando Bando Muerte la barriga Muerte la barriga Muerte la barriga Yo chino, vayas que lo vayas por tranquila de su De la barriga de los dos Marejo en la cabeza y si vienes por la tarde Desmaré por la cabeza y si vienes por la noche Marejo en la cabeza Ahí está La barriga de la leche o no Marejo en la noche No me voy a estar en el lado No me voy a estar en el lado No me voy a estar en el lado Que se tiene su Facebook Yo soy Yo soy Latino Parante Parada Suelta Viena La barriga de la madre Guare la barriga Bando Puede la barriga Puede la barriga Puede la barriga Puede la barriga Puede la competencia Puede la fortuna